www.guayas.com No los cambiaría por nada Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas A mi Guayas no lo cambio por nada Este orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros Ya niñado, subido al busco un elevador Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil Por eso en ATM somos más que tránsito Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan y esto es el Café La Posta Un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta Y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana Los cito de memoria pero con cariño Azúcar Valdés porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar Se esconden 180 mil plazas de trabajo Un abrazo para Seguro Sucre, sus servicios, Redaseguro, Futuro Seguro, Vive Seguro Y Mi Seguro para más información, búscalos en sus redes sociales Por supuesto que a la ATM de Guayaquil Y a Melate que nos abre las puertas de la cafetería cada mañana para transmitir este programa Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos Caliente, caliente las declaraciones de Jaime Vargas Porque Jaime Vargas lo ha vuelto a hacer Cuando pensábamos que la política se ponía aburrida Después de que el cura Tuárez se convirtiera en criminal y lo metiera en la cana Sale Jaime Vargas a hacernos entender que la política puede estar llena de payasos en el Ecuador El señor Jaime Vargas, presidente del movimiento indígena O como se ha hecho llamar, segundo mandatario del país Ha repetido su declaración ayer por la mañana Una declaración recogida por Diario del Universo Cuando todos pensábamos que iba a salir por lo menos a explicar A qué se refería con aquello del segundo mandatario del país El señor Jaime Vargas muestra que la vara de la idiotez no tiene límites Y que el señor desconoce absolutamente cuál es el juego democrático en el Ecuador Del otro lado de la moneda El segundo mandatario, ese sí, segundo mandatario Otto Sonnenholzner en entrevista con este medio de comunicación Como se los había anticipado ayer por la mañana Ha aclarado que su nombre se baraja entre las opciones presidenciales El presidente me ha pedido que sea candidato Contestaba ayer en una entrevista especial para la posta publicada A las 8 de la noche por promesa del Chemita Que se ha puesto a editar las cosas el fin de semana ¿Abre esto una carrera interna dentro del gobierno nacional? Porque se barajan otros nombres Este es el primer nombre con confirmación pública Al menos de propia boca del vicepresidente de la república Habrá que esperar de todas maneras a las definiciones Y si vamos a lo importante, importante, importante Es lo que ha pasado la semana pasada en Washington Hemos estado analizándolo un poco desde afuera Hoy queremos analizarlo desde dentro Por eso me he invitado Es el ministro Juan Sebastián Roldán Queremos hablar de la visita del Ecuador a Washington Y del presidente Lenín Moreno A su homólogo estadounidense Donald Trump No sin antes invitarlos a ver la promo del After Los espero este 20 de febrero En la ciudad de Guayaquil ¿Qué haces este 20 de febrero, Ivanko? Este 20 de febrero no me pierdo El primer After Office de la aposta Aquí en este maravilloso lugar El Guayaquil Tenis Club Junto al Red No te lo pierdes porque tienes que venir Y yo también Tengo que venir Y tienen que venir absolutamente todos Vamos a hablar sobre si este 2020 El país se va al carajo o reflotamos Y vamos a hablar de eso Con personas autorizadas en materia económica Nos acompañará el analista financiero Walter Currier Financiero, económico Gran gurú de la economía Y además desde el otro lado Desde el lado oficial El ministro de Comercio Exterior y Producción El señor Iván Montaneda Pero además de hablar de cosas importantes Vamos a tener traguitos importantes Traguitos importantes Comidita importante Musiquita importante Musiquita en vivo importante Y el mejor networking del puerto principal De la perla del Pacífico Y del mundo mundial Seguro que vengo 20 de febrero ¿no? 20 de febrero Ahí nos vemos Entradas a la venta En Ticket Show Musiquita en vivo Musiquita en vivo Bienvenidos todos Gracias por quedarse en la entrevista Yo soy Andrés Unboscán En todas las redes Podemos seguir allí la conversación Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos Los quiero más que si no los comparten Juan Sebastián Roldán Bienvenido ministro ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo quiero empezar por el principio Es que a mí me mata la curiosidad Pero si ya tuvimos una reunión bilateral Entre los primeros mandatarios del Ecuador Y Estados Unidos ¿Cuándo se va a dar la reunión entre los segundos mandatarios? ¿Cuándo vamos a mandar a Jaime Vargas El segundo presidente del Ecuador A una reunión con el segundo presidente de Estados Unidos? Entiendo que le expulsaron de Guatemala Empecemos por eso Porque ha habido unas declaraciones Recogidas por Ecuavisa ayer por la noche Si no me equivoco La memoria no me engaña Me disculpen si me equivoco con la fuente Pero aseguraba el personero guatemalteco Que la expulsión de Jaime Vargas Se debía a su trabajo político A su falta de regulación de estatus migratorio O de estatus de visitante temporal en Guatemala Pero también al pedido de las autoridades ecuatorianas ¿Hubo un pedido de autoridades ecuatorianas Para que lo votaran a Vargas Y lo trajeran de vuelta al Ecuador? No, no No creo que haya autoridades ecuatorianas Que quieran que le traigan a Vargas de vuelta al Ecuador Ya, es que ahí está mi reclamo En ningún caso O sea, si ya nos habíamos librado de él unos días ¿Por qué traerlo de vuelta? Más allá de la broma Soy funcionario público y no puedo opinar De cuidar lo que opino Al respecto de las declaraciones de la gente La constitución plantea cuál es el mecanismo Para ser presidente del Ecuador Creo que comenzaste el programa hablando del tema Guardando las formas, ¿no? Me quedo ahí Pero no hubo pedido Ya saldré del gobierno Y ahí podré decir libremente No hubo pedido para que quede claro No hubo pedido de autoridades ecuatorianas Para que lo expulsaran a Vargas Ningún pedido Entiendo que el señor Vargas Y otros políticos del país Viajan a distintos países del mundo Si se ven las declaraciones del señor en Guatemala De cómo llama a los indígenas del lugar A levantarse contra el gobierno guatemalteco Me imagino que el gobierno guatemalteco Toma una decisión al respecto Es fundamental que los ecuatorianos sepamos Que aquí en el Ecuador Nosotros tenemos derechos consagrados Para decir lo que creamos Siempre en el marco de la ley Salir a otro país Y hacer lo mismo en otro país Es delicado Porque corres el riesgo De que te expulsen Que es lo que les pasó Ok, vamos a lo que vamos Juanseo C. Roldán La visita a Washington Se ha considerado un hito En las relaciones bilaterales Vivimos probablemente El mejor momento De relaciones bilaterales Visita al vicepresidente del Ecuador Visita al presidente A la Casa Blanca Y apertura para un TLC Hay gente que cree Que esto es solamente una foto ¿Cómo les explicas Lo que está pasando Por detrás Hay que hablar del fondo Y la forma En el fondo son cuatro cosas Las que nosotros esperábamos Sacar del viaje Educación Economía Empleo Seguridad Y lucha contra la corrupción Comienzo por la final Está firmado el acuerdo De lucha contra la corrupción Y lavado de activos En el que va a haber Cooperación Fiscalía General Del Estado ecuatoriana Unidad de lavado de activos Ecuatoriana Gobierno nacional Con sus contrapartes En Estados Unidos ¿Para qué sirve eso? Para que cuando hay una sospecha De que Yo que sé Juan Sebastián Roldán Pueda tener una cuenta En los Estados Unidos Las autoridades americanas Abran las cuentas Y por tal razón Ya no sea Una lucha titánica Con empresas Que vayan buscando Cómo hacerlo Sino que hay un trabajo Directo Gobierno a gobierno Estado a estado Más importante Y que no nos vuelve a pasar Que a 13 personas Venguladas a la trama De Petroecuador Están siendo juzgadas Por corrupción En Estados Unidos Y ni siquiera Investigadas en Ecuador No, de ellas hay 4 Según lo que entiendo Investigadas en Ecuador 9 todavía no Pero según la denuncia Del universo Que leí ayer El reportaje completo Me imagino que esas 9 personas Serán sindicadas Porque hay algunas Que ya fueron condenadas En los Estados Unidos Y los delitos Son cometidos en el Ecuador Así es Y esas son buenas noticias Porque dentro de todo Queda claro que hay Si hay una cooperación Más allá de la buena relación Que tenemos Hoy día Ha habido una cooperación En el tema de educación La formación A más de 9 mil profesores Para mejorar el nivel de inglés De los profesores Y por tal razón Mejorar el nivel de inglés De los estudiantes Que es otra gran noticia En el área de seguridad Varios temas 500 policías formados Este año Ya fue graduado El primer grupo Cada dos semanas Van a ver policías Formándose en los Estados Unidos Un centro de investigación criminal Como lo que vemos en la serie Es un CSI Que es donde Tú puedes investigar Y determinar Quienes son los responsables Directos Del cometimiento De los delitos O de los crímenes Y en el área de lucha Contra el ciberterrorismo Equipos, tecnología Y capacitación En el área de seguridad Y en el tema de empleo Tan importante Primero somos parte De la iniciativa América Crece Que es Aquella iniciativa En la que el gobierno Norteamericano Dirige a sus corporaciones Y empresas A invertir en los países Que le parecen más seguros Para invertir Eso significa Que va a venir gente A invertir fuerte En el país En infraestructura Y en temas de energía Y el tema de El posible acuerdo comercial Siempre Con total Protección De nuestros campesinos E industriales Pero preparándonos Como país Para tener una buena Relación comercial Con el país Que más vendemos Y más compramos Hombre, 18 años Hemos perdido Con el acuerdo comercial Depende Depende de cómo Se prepara Un acuerdo comercial Puede ser positivo Si vas bien preparado Si vas fortaleciendo Tus productos fuertes Y protegiendo Tus productos débiles Pero también Puedes pasar Un problema serio Si es que vas A tontas Y a locas Eso no puede suceder Ustedes bien izquierdosos Desde muchachos Cuando el Ecuador Empezó Las negociaciones Para el TLC Entonces conjuntamente Con Colombia Y con Perú ¿Estabas a favor o en contra? Estaba en contra Estaba en contra Por como se planteó ¿Y qué te ha hecho cambiar? Creo que la preparación De la discusión Es la fundamental Trabajar con todos Los ecuatorianos Y todos los sectores Los fuertes y los débiles Para saber Con quiénes puedes avanzar A quiénes tienes que proteger A quiénes tienes que sacar Eso no pasó en ese momento Y por tal razón Nosotros creíamos Que íbamos a un acuerdo comercial Que iba a golpear Sobre todo a los más débiles Y soy de la izquierda feliz No soy izquierdoso Bueno, bueno Izquierdoso Es que hay una izquierda feliz Y una izquierda amargada Esa izquierda amargada Que grita Venceremos Que siguen la trova No Sabemos de otros Que somos de la izquierda feliz Y tú todavía Te consideras de izquierda Sí, claro Ya vamos a hablar de eso Encantado El presidente Lenín Moreno Se pone al lado De Donald Trump En un momento En el que el presidente estadounidense Se dedica Sí, a la visita Pero también A la política interna De Estados Unidos Y habla sobre el famoso muro Que prometía Desde el inicio De su periodo Yo me sentí incómodo Mirando esto Porque a la final Es Trump Hablando de cómo Mantener a los latinos En América Latina Al lado de un presidente latino Que no se refiere al tema Que no No dice Oiga presidente Esta boca es mía A nosotros Nos corresponde En este momento Discutir con Estados Unidos Los temas prioritarios Del país Y son empleo Seguridad Educación Lucha contra la corrupción Son nuestras prioridades Como país El presidente Moreno Se vio No sé a qué cámara Puedo mostrar las imágenes Esta cámara Rápidamente Se vio Primero con los empresarios En el US Chamber of Commerce Aquí están Los Que es la Cámara de Comercio De los Estados Unidos Empresarios Norteamericanos Y ecuatorianos Más de 45 ecuatorianos Se vio con senadores Como Marco Rubio Como el senador Meléndez Como la senadora Pelosi Que son de distintos Partidos políticos Se vio con el presidente Del Banco Mundial Se vio con Luis Almagro En la visita Para poder estrechar vínculos Más allá De solamente con el gobierno Norteamericano Y se vio con Adam Boller El CEO Perdón De la International Development Finance Corporation Que es el nuevo banco De desarrollo norteamericano Para traer inversiones Al país A nosotros La política norteamericana Por supuesto que la miramos Podemos tener una opinión Pero a nosotros No nos corresponde opinar Sobre la política norteamericana Nos corresponde opinar Sobre la ecuatoriana Y traer beneficios Concretos al país Que es lo que hemos logrado ¿Los tratan mejor En Estados Unidos Que en Ecuador? A ratos sí Esto ya es una respuesta Más personal La verdad es que Tuve creo que 15 entrevistas Con medios latinoamericanos O norteamericanos Allí Vi como se expresaban El presidente De los Estados Unidos El vicepresidente La presidenta del Senado Debbie Mucarcel La congresista ecuatoriana A la que le premiamos Los responsables De la libertad de expresión Luis Almagro El presidente El presidente del Banco Mundial Sí Nadie es profeta En su tierra Se dice aquí Pero tú crees Y te lo pregunto Porque he visto esto En algunas declaraciones De voceros Del gobierno Que la imagen Del presidente Es mejor fuera de dentro No creo que es buena Yo creo que dentro y fuera Es una buena imagen Creo que tenemos problemas Y esos problemas Son problemas Que molestan a la gente Es natural La situación de empleo Es una situación difícil Porque dejaron Una economía destruida Tú le preguntabas En la entrevista ayer Al vicepresidente Si las responsabilidades De Correa Sí Buena parte De las responsabilidades De Correa Y lamentablemente También del resto De los ecuatorianos Que no paramos Del avance De un gobierno Devastador Así de claro Y hoy estamos reconstruyendo Esa situación Yo pongo siempre un ejemplo Anderson Que me alargo un poco Pero no solamente Destruyeron la casa Sino que destruyeron la casa Y permitieron que crezcan Los matorrales Hay gente que reclama Al presidente Moreno De por qué no fue más rápido Y es primero Había que limpiar los matorrales Saber con quién Ibas a construir Destruir lo poco Que habían dejado Sacarlo Para construir Con bases fuertes Y con el Ecuador Yo creo que hoy día La casa está armada Y falta poner Los acabados finales Y es lo que nos corresponde Este año y medio La casa está armada Pero tres cuartas partes De la población No le gusta la casa Y es natural Porque le estás pidiendo Un esfuerzo Que no vivieron Durante mucho tiempo No sé si tres cuartos De la gente sea Nosotros tenemos Números distintos Ustedes hablan de 25 28% Son las cifras Que dio el vicepresidente Son una fotografía Son una fotografía del momento En este momento Tres cuartas partes De la población Dicen nones Esas son encuestas De distintos lugares Nosotros tenemos una Tenemos encuestas distintas Pero además Cuéntanos Cuáles son sus números En sus encuestas Gobernar no es hacerlo popular Gobernar es hacerlo correcto Y lo correcto Era cambiar el país Como el presidente Ya cambió este país Eso creo que es fundamental Decir Antes de pensar en el 21 Porque podemos discutir Eso por supuesto Cuanto quieras El presidente ya cambió El Ecuador El Ecuador es un país democrático El Ecuador es un país En libertad El Ecuador es un país Que tiene rumbo económico Hacia la prosperidad El Ecuador es un país Que se relaciona Con Estados Unidos Con Perú Con Colombia Con Chile Con España Con Francia Con Italia Con Gran Bretaña No con Bielorrusia No con Nicaragua Porque con el respeto Que se merece todo el mundo No sé quién de nosotros Entienda dónde queda Bielorrusia geográficamente Pero sí sabíamos Cuánto le compramos Le vendemos Y cuántos parientes Tenemos en Estados Unidos Es dejar enrumbado el país A veces eso tiene costos Sí Y la política responsable Tiene muchas veces costos Son poco autocríticos En el gobierno No, somos súper autocríticos Súper autocríticos Mucho más de lo que deberíamos Es posiblemente el tema Más duro De ser parte de este equipo ¿Puén can de autocríticos Dices tú? Todo el tiempo Nos preguntamos ¿Qué podríamos hacer mejor? Y hemos hecho muchas cosas mal Muchas ¿Por ejemplo? La comunicación Ha sido muy mal llevada Creo que nos demoramos En el tema económico Lo que se podía haber hecho antes Creo que Que hay temas sociales Que teníamos que haber Promocionado mucho mejor Médico del barrio Por ejemplo Las escuelas rurales Por ejemplo Y al mismo tiempo La cantaleta de Correa A nosotros mismos Nos cuesta Nos cuesta seguir Diciendo todo lo malo Que encontramos todos los días Pero Claro Ya no lo decimos Porque pesa Porque ya nos pesa Personalmente Pero Pero es increíble En todo momento En todo lugar El daño que le hicieron al país La cleptocracia Que se instauró A mí Y tú sabes que yo Con Correa No me llevo muy bien Pero a mí Si me da un poco De pánico Seguir escuchando El gobierno Tres años después Hablando de Lo malo Que fue Correa Fueron 10 años Fueron 10 años 10 años En todas las áreas Vas hoy día Por ejemplo A ver el sistema De compra pública Si hemos logrado ahorros De 400 millones De dólares al año Pero tenían Ayer Ayer me comentaba Se lo digo Porque me lo decía ayer Silvana Vallejo Que maneja el cerco Que tenían 200 Contratistas Prioritarios O una cosa así Entonces Para poder contratar Mesas Tú ibas a un Contratista prioritario Si él no podía Surtirte Lo ibas al resto Y eso estaba instaurado Las escuelas rurales Cerraron 4 mil escuelas rurales Antes Esto no es menor Uno de mis proyectos Yo manejo también Los proyectos De alto impacto En el gobierno Los proyectos Es reconstruir las escuelas He visto Que estás buscando Apoyo del sector privado Y vas a esos lugares Y le pides a la gente Le preguntas a la gente ¿Por qué necesita la escuela? Le dice Porque mis hijos Por ejemplo En San Juan de Chillogallo Aquí arriba Atrás del Pichincha Una madre me decía Me gasto 200 dólares al mes En llevar a mis hijos A la escuela abajo Y vivo al lado de la escuela Que estaba abierta Es decir Sí A mí mismo No me gusta Seguir hablando De lo mal que le hizo Correa Pero le hicieron tanto mal Durante tanto tiempo Que aquí mismo al frente Están ahora Posiblemente pagando Ante la justicia independiente Que se ha logrado construir En el país Ese daño enorme Que le hicieron al Ecuador ¿Tú crees que el gobierno De Moreno Es un gobierno libre De corrupción? No Seguramente sí hay corrupción Pero nuestra disposición De lucha contra ella Y nuestra posición De apertura Y denuncia Es totalmente distinta Solamente la libertad De expresión Es una de las posiciones Claras de Disputa con el correísmo Si es que hay corrupción Nosotros la enfrentamos Y se ha mostrado Por ejemplo Contigo En denuncias específicas Bueno Bueno Cuando les gusta ¿No? Porque otras veces Bravitos andan No Yo no me pongo bravo El presidente a lo mejor No El presidente tampoco El presidente más bien Es el que menos bravo Se pone hasta Yo me pongo Más bravo que el presidente A mí hay algo Que me preocupa A mí hay algo Que me preocupa En la política Hay muchas cosas Que empiezan Como un rumor Y terminan Como una certeza En la vida Sí Pero sobre todo En la política Y en los pasillos De la política Y cada vez Estoy más convencido De que no tenemos pruebas Pero tampoco tenemos dudas De que algo está pasando Con los hospitales Y de que los asambleístas Están muy pendientes De los hospitales Ya hay unas primeras denuncias Que las hacen Fernando Villavicencio Y Marlon Puertas Del famoso reparto De los hospitales Sí la vi Yo no escucho A ningún vocero de gobierno Preocupado por esto Es que no nos corresponde A nosotros Preocuparnos por el tema Si no No les corresponde Preocuparse Porque se reparta Lo que está a su cargo Ahora te explico No, no Ahora te explico No nos corresponde Estar respondiendo A la denuncia Nos corresponde Preocuparnos Por cómo actuar Para que eso no funcione Uno de los graves problemas Que tiene el Ecuador Es que hay más de 700 puntos En los que se compran Insumos y medicinas Si tiene 700 puntos De compra de insumos Y medicinas Tiene 700 puntos En los que en uno La gasa vale un dólar En otro vale tres dólares Y depende Y depende del gerente financiero Lo que hay que lograr Es que haya pocos puntos De compra Para que sea lo más Transparente posible Y no haya cabida Para la corrupción Entonces más allá De quién sea el gerente De un hospital aquí O de un hospital en Milagro Lo fundamental es saber Que tengan la medicina Y que esa medicina Haya sido comprada Transparentemente Pero empezamos a ver Directores hospitales Que fueron asesores Asambleístas Directores hospitales Que son compañeros de partido De X partido Directores hospitales Que están vinculados Familiarmente En segundo o tercer grado Con X asambleístas En caso de que haya Cualquier tipo de prueba De que alguien Está generando Hechos o eventos De corrupción Este gobierno Toma acciones fuertes Lo fundamental Es que existan Esas pruebas Más allá de que la prueba Exista o no Porque nadie roba Con escritura pública Y eso es uno De los problemas Del mundo Y ahí al frente está Porque tú me decías Hace un momento Le están pidiendo ayuda A los empresarios Para construir escuelas Sí Eso nosotros pedimos Ayuda a los empresarios Para construir escuelas rurales Ellos les pedían Para otras cosas Esa es la gran diferencia Nosotros reunimos Empresarios para decirles Ayúdenos a reconstruir Escuelas rurales Abiertamente Y se los agradecemos Porque lo hacen Ellos hacían otras cosas Ese dinero se iba Para otro tema Muy directamente Y quiero una negativa Para que quede en grabadora El gobierno nacional Reporte hospitales A los asambleístas Para contar con su voto Que yo conozco no Que yo conozca no En caso de que eso Se llegue a comprobar Las personas tendrán Que responder Y fuera del gobierno Dentro y fuera del gobierno No va a ser tal Vale pues ministro Me dejan más tranquilo Con eso De verdad que Estoy mirando el tema Desde hace rato Y me parecía muy raro Que el gobierno no hablaba Pero hay una cosa Muy importante Repito Sé que repito el tema Estamos en un proceso Que vamos a lanzar pronto Estamos socializando Hemos discutido Con los familiares De los atendidos Estamos discutiendo Con los sindicatos De la salud Porque la mayoría De la gente A la mayoría de la gente Si le asquea Que en un hospital público No haya un medicamento Que esté en la bodega Y le manden a comprar A alguien afuera Eso nosotros estamos Preocupados Todo el tiempo Y lo que tenemos Que lograr con eso Es que cambie El sistema de operación Como en 700 Como revisa 700 Y la barbaridad Que cada hospital Tenga un precio distinto Para los mismos Y que tengas un comprador Y que le pasen las eléctricas Lo que necesitas Es tener Centralización en la compra Para una buena distribución Y que la gente Acceda al medicamento Es lo que importa Pronto lanzaremos Un gran proyecto Al respecto Después de una socialización Importante Porque sin duda Es un tema Que nos preocupa Sobremanera Hay hospitales Que no tienen medicina Como lo has dicho Y es muy difícil Poder explicarle a la gente ¿Por qué van a un hospital Que no tiene medicina Y luego abren Twitter Y ven un contrato Del Ministerio de Inclusión Económica y Social Por 2.5 millones de dólares Para un circo Y la gente dice A ver ¿Cómo es que yo no tengo Medicinas Y ustedes tienen Para gastar en un circo? A ver No, no es que no va por ahí Primero si hay dinero Para las medicinas El problema es que O se va por corrupción O se va por mala planificación Los hospitales Deberían tener Porque tienen el presupuesto Para tener cada hospital El cuadro básico de medicinas Que es el cuadro aprobado De las medicinas básicas Que la gente debería recibir Primero O sea, no es que no tienen Plata para la medicina Eso es mentira Hay plata en todos los hospitales Para tener la medicina básica Luego El proyecto al que le han llamado Este circo de 2 millones de dólares Que además se ha explicado mal Y yo quisiera invitarte Directamente a que vayamos a verlo Es un proyecto En el que tú enseñas valores A partir del proceso lúdico Es un proceso de patinaje De grandes artistas del mundo Que se ha aprobado En muchos países del mundo Entonces tú me dices Eso no Pero es un circo Pero a ver Pero es un circo En el que trabajas valores ¿Cómo enseñas valores? Entonces tú tienes que decir Gente que aquí se para Y diga Honestidad Es momento señores y señoras De que la honestidad Sea nuestra Solidaridad No A la gente el tema lúdico Le entra por los ojos Es un tema artístico Pero además Mira cuánto se está pagando Cuánta gente se ha servido Hay más de 240 mil personas Del bono de desarrollo humano Porque no está abierto Para cualquier amigo de vecina Es la gente del bono De desarrollo humano La gente más pobre Que recibe un súper espectáculo Y aprende valores Con sus hijos Nosotros creemos Que a la gente Enseñarle a partir del arte Es algo que la gente merece Pero claro Si comparas Peras con manzanas Y te pones a decir Hay un circo Que vale 2 millones Y no hay medicinas Por supuesto No hay ser humano Que lo sostenga Es que es lo que piensa la gente Juan Sebastián Yo no soy un genio Y se me ocurren esas cosas Yo te hablo De los comentarios Que recibo De la gente normal Y la gente de a pie Dice Dijo estoy yendo Al hospital Y no hay medicinas Y luego me meto a Twitter Y hay 2.5 millones Para un circo A mí lo que me encantaría Es que la gente Esa visita el circo Mire lo que la gente Está aprendiendo Y la gente además Revise el presupuesto general Del estado En el que hay plata Para los hospitales Y denuncia Pero yo no me quiero Quedar en la responsabilidad De la gente Me quiero quedar En nuestra responsabilidad Por eso tiene que haber Un proceso de compra unificada Para que no haya Cada gerente de hospital Que se beneficie De la mordida De la compra de las gasas ¿Me explico? Porque si te beneficias De la compra de las gasas La gente no tiene gasas Al final Se les va a acabar el gobierno Y todavía no lo arreglan Yo sé que no se puede arreglar Todo al mismo tiempo Un mundo de cosas Nos quedan por arreglar Te garantizo El problema lo tienen mapeado ¿Para cuándo es la solución? Pronto Estamos en el proceso De socialización Estamos discutiendo Esto un año y medio Ojalá la respuesta sea ¿Cuándo sale del gobierno? Pronto Ojalá hubieran socializado Lo de los subsidios A criterio de muchos Sí, mucha gente nos dice eso Y posiblemente tienen razón Estamos en Estamos en un proceso De revisión De todo el tema De los subsidios Y por ejemplo Solo para que la gente Entienda esto ¿No es cierto? Más allá de la tabla La gente ve la línea naranja ¿No es cierto? Están en azul Las provincias en las que más Se consumen camionetas Gasolina Ok O sorpresa Las provincias de la media Las que salen Son las fronterizas Gasolina Camionetas Automóviles Pero esto es muy grave Son cosas que vamos enterándonos En el camino ¿No es cierto? Esta es la tabla En la que se explica Cómo se está facturando La gasolina en el Ecuador En verde El que factura Nombre y apellido Anderson Boscan ¿Ya? En naranja Consumidor final Y en azul Nadie sabe Dónde se facturó ¿Cómo nadie sabe? Nadie sabe Porque se entregó la gasolina Pero no hay factura de vuelta Entonces El 30% de la gasolina Esto es hasta diciembre ¿No? Porque nosotros en diciembre Pusimos controles Impusimos multa Cada gasolinera Que no entrega una factura Con nombre y apellido Tiene 30 dólares de multa E hicimos ¿Cuántos son los controles? 16.800 controles A nivel nacional Para que esto se acabe Porque más allá De la decisión De los subsidios El problema es que Mucha plata Se estaba yendo En el contrabando Aquí está la prueba Hay hoy Para poner datos concretos ¿No es cierto? 16.000 controles de hechos En el tema De gasolineras Hay ya En el país Hoy día 340 personas presas Desde que se tomó La decisión Pero más importante Todavía Y esto es fundamental Para entenderlo bien Juan Sebastián Esto es lo que ustedes Una de las razones Por las que querían Focalizar el subsidio En su comunicación Dijeron Era por el contrabando Claro Y estamos comando acciones Para evitar el contrabando Claro Que es lo que nos corresponde Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Hay otra cosa fundamental ¿Ya? Una cosa es el contrabando Que es luchar Con que el dinero De todos los ecuatorianos Se vaya en pocas manos Para un tema delincuencial Criminal Pero el otro tema Es que tenemos Una gasolina Que beneficia A quienes no tienen Por qué beneficiar Quienes tenemos Un carro caro Tenemos que pagar Gasolina cara Porque podemos hacerlo Porque ese subsidio Que se va para gasolina Es plata Que no se va Para subsanar Problemas de educación Para subsanar Problemas de bienestar social Y eso es lo que tratamos De hacer en octubre La gente nos dijo Que no Hay que entender También La gente Nosotros Más allá de quienes Fueron los que Canalizaron el malestar De la gente La mayoría de la gente No estuvo de acuerdo Y un gobierno Tiene que responder A lo que la gente cree Hoy nos corresponde Buscar el mecanismo Para evitar el contrabando Para que los que más tienen Más paguen Esa va a ser la posición Buscando mecanismos tecnológicos Buscando el mejor camino Para poder lograrlo Ver cuánto cuesta el carro Los carros más caros Los carros desde un año Para adelante Los de más cilindraje Estamos socializando No, no vamos a topar El diésel Porque lo que sí pasó Es que en el proceso De las dos semanas El diésel Generó una subida Abrupta de precios Que por las manifestaciones Nunca bajó Habemos algunos de nosotros Que creemos que No funcionó la oferta Y la demanda Porque nunca llegaron Los productos a las ciudades Pero no le corresponde Al Ecuador hoy día Pasar por una situación Como la de octubre Y el diésel Se va a quedar fuera O sea Lo que vamos a tocar Es La extra básicamente Porque el azúcar Ya se ha tocado Con suficiencia Sí Y habrá Estamos hablando De 300 millones de dólares O sea Tampoco es No, no, no Estoy diciendo Estoy diciendo Que es para aclarar Solamente para seguir Sobre esto ¿Cuándo debería pasar? Solo permíteme Te explico una cosa más También comenzamos a revisar Cuáles son los autos matriculados Esto corresponde a los municipios Y no es menor El 40% de los autos Tienen problemas En la matriculación Por tal razón Tienes autos A otro nombre Que pueden significar Hasta para problemas De delincuencia Y criminalidad Y tienes autos Que no están pagando La matriculación Y por tal razón No deberían poder Beneficiarse Subsidio En el que no están cumpliendo Con los requisitos mínimos ¿Para cuándo? Para cuando terminemos La socialización No tenemos un plazo fijo Cuando veamos Que las cosas están listas Cuando la mayoría Ecuatorianos Hayan sido representados En el proceso de socialización Se focalizará En la gasolina extra Juan Carlos Flores Anderson Deberías ir a hacer Un reportaje Del circo que criticas Voy a ir Invitado El ministro me ha invitado Usted me consigue entrar Ah, también Sí, claro Para mi esposa también Hay pananqueado Si no, no me deja Y para Juan Carlos Flores Digo, no, mi amor Estoy aquí con el ministro Ajá En un circo Ajá, sí En un circo de valores Así es Claro que sí Así es 2021, Juan Sebastián Roldán Empezamos por el principio ¿Tú crees que tiene la opción De mantener el poder? Yo creo que Lo responsable es buscar En la tendencia Que busca la democracia La libertad La prosperidad económica El mejor nombre Y me parece que dentro del gobierno Hay buenos nombres, sin duda ¿Quiénes? Otto, María Paula Richard Juan Fernando Velasco Agustín Albán Carlos Pérez Aquí nos pasamos toda la mañana Dando nombres ¿El vicepresidente ha confirmado Que el presidente le ha pedido Que sea candidato? El vicepresidente es una de las opciones Es un gran nombre Y al mismo tiempo ¿Es el candidato del presidente? Hay situaciones personales Hay situaciones conjuntas Que hay que discutir El presidente no ha El presidente no es que tiene Él el candidato El presidente está gobernando Este país Se ha discutido varias veces El presidente me ha pedido Que sea candidato Alguna voz tendrá el presidente ¿No? Sí, sí El presidente es el que manda No tiene una voz Es el que tiene la voz Es el que tiene la voz cantante Y la voz mandante Otto es una de las De las muy buenas posiciones Posibilidades que hay Pero no es la de determinada No No hay una posición Porque nosotros estamos gobernando Anderson Nosotros nos corresponde En este momento A hacer cosas como estas 631 brigadas ¿Te acuerdas que? Yo sé que quieres cambiar el tema No, no, no Me quedo en el tema Solamente te muestro las brigadas Primero 500 mil 500 mil servicios En los lugares más alejados del país Mira Esto En tres meses La atención es Esto es lo que estamos haciendo Mientras discutimos del 2021 Mientras la gente está preocupada De quién va a ser el candidato Nosotros estamos dando atención En los lugares más lejanos A las Salud Pero es lógico Usted es un gobierno Claro Entregando créditos De Ban Ecuador Sí Haciendo atenciones odontológicas A los niños Eso es lo que nos corresponde A nosotros hoy Por eso te digo Vamos a tener Muy buenas opciones Dentro de la discusión De la tendencia Que está hoy día Buscando la democracia La continuidad La continuidad La libertad No te veo convencido Con la opción de Otto No, no, sí Voto me convence enormemente Igual que me convence María Paula Me convence Richard Me convence Juan Fernández Creo que es una discusión Posterior ¿Tú le tienes miedo a la papeleta? Yo no soy candidato No he sido candidato ¿No? No ¿Qué vas a ser el 2021? Yo no voy a ser Mi casa 24 de mayo En mi casa No jubilado Linda edad para jubilarse Voy a darles el tiempo A mis hijos Te contaba hoy Antes de entrar en cámaras Que mi hijo pequeño De dos años Hoy me pedía Que no me vaya Y es momento De volver a mi casa Por eso te digo Que la palabra pronto Puede ser para ¿Hasta cuándo sale Juan Sebastián Roldán? Pronto María Paula Romo ¿Va a sobrevivir El juicio político En la asamblea? Sí Sí, sí va a sobrevivir Ha hecho las cosas bien La gente valora Que es una mujer valiente Determinada Coherente La gente también valora Que sale a la calle Y la mata No ¿Quién la mata? ¿No te has enterado? Los delincuentes Los delincuentes A los que ha perseguido Esa María Paula No ha matado a nadie Y dos Ahí ya está demostrado Además No, no, no No digo que la ministra Lo del defensor No estás malentendiendo Completamente Hablo de la inseguridad O sea, del sentimiento De inseguridad De la gente Además reflejado En las encuestas Saltando del séptimo lugar Al tercero de interés nacional Algo está pasando Con la inseguridad Sin duda Y la inseguridad Y eso es responsabilidad Es el segundo O tercer problema Que aqueja al Ecuador Eso no puede Nadie negarlo Los problemas se presentan Anderson Y los gobiernos Están para solucionar Esos problemas Este gobierno Ha trabajado muy duro En profesionalizar a la policía Darle todo el apoyo En vincular a la comunidad María Paula Ha sido la gestora de eso No se trata De que se solucionen Todos los problemas Mañana En ningún país del mundo Se da Se trata de que Hay un camino De solución Y por eso Yo creo que María Paula Es una muy buena Opción Para la 21 ¿Qué piensas De las declaraciones De la alcaldesa Cintia Viteri Cuando dice A la policía nacional Disparen señores policías Yo creo que los policías Tienen que disparar Cuando están viendo El cometimiento De un crimen No faltaba más Lo ha dicho ella Lo hemos dicho nosotros siempre En tanto y en cuanto Siempre se esté marcado En la ley Y en el respeto De los derechos humanos Se quedaron ustedes Sin mayoría En la asamblea nacional ¿Qué podemos esperar De un gobierno Que no tiene mayoría En la asamblea nacional Que no es lo suficientemente fuerte Para gobernar Vía decreto Y que le quedan 13 meses En el poder Es un gobierno Que no ha decidido Gobernar por decreto Es un gobierno Que cree en la democracia Y en democracia Los poderes del estado Tienen roles Posiciones Y autonomía Como para tomar decisiones Nosotros confiamos En el rol de la asamblea Más allá de que De que en este momento Se haya Parado el acuerdo Legislativo Que nosotros Teníamos con Creo Es momento de repensar Cómo vamos a A presentar proyectos De ley Que más allá De que tengamos Un acuerdo o no Nosotros creemos Que los asambleístas Responsables Los van a apoyar ¿Ustedes creen? No estamos seguros Porque es lo que ha pasado En el tiempo Hombre, les ha costado ¿No? Es lo que funciona Así funciona la democracia La ley de carácter Económico urgente Casi casi que no pasa No, una se cayó Y otra pasó Casi casi que no pasa Así funciona la democracia Es que el problema Es que nosotros Criticamos al correísmo Pero luego nos acostumbramos Tanto a que alguien Desde Carón de Let Silve Y los otros levanten la mano Que ahora parece Que no hay gobernabilidad Hay una norma en política Y es a mayor democracia Menos gobernabilidad A mayor A menor democracia Más gobernabilidad Es lo que vivimos ¿No cierto? Correa silbaba Y los señores de aquí Obedecían De la Corte Nacional de Justicia Silbaba Y los señores de la Corte De la Asamblea Obedecían ¿Qué pasaba? Que te perseguían a ti Como periodista Y me perseguían a mí Como opositor Hoy en el Ecuador Ya no se persigue a nadie Es más difícil conseguir Los votos de los asambleístas Sí Y los asambleístas Tienen una autonomía Que nosotros respetamos Como habrás visto Nos negaron un proyecto de ley Discrepamos con esa posición Y respetamos La posición que tuvieron ellos En ese caso ¿Qué dice el presidente De mayo del 2021? ¿Qué quiere hacer él? ¿Quiere quedarse en el Ecuador? No quiere participar Ya lo ha dicho varias veces No, no, no No me refiero a la política Sí, el presidente quiere vivir en el Ecuador Se va a quedar en el Ecuador Sí, el Ecuador quiere vivir El presidente quiere vivir en el Ecuador Claro Porque también tiene la opción de irse Y mayo del 2021 está lejísimo Entiendo que su familia Está fuera del país No, no, su familia está dentro del país Tiene dos hijas que viven fuera Y una hija que vive dentro Tiene tres nietos que viven dentro Y dos nietos que viven fuera Su esposa vive aquí Sí, el presidente tiene un amor especial Por este país La que vive en el Ecuador Es la favorita entonces No, creo que tiene tres favoritas Tiene dos fuera y una adentro Ya sabemos que es la favorita Meterme yo en las favoritas del presidente Ahí sí, mi puesto puede estar en juego pronto Mayo está muy lejos, Anderson La verdad es que veo Me preguntan permanentemente del 21 y Bueno, el 21 ya se ha instalado para quedarse Creo que tienes que acostumbrarte Pero está muy lejos Queda mucho camino por recorrer Todo lo que haga el gobierno a partir de ahora Va a ser considerado campaña anticipada Siempre ha sido considerado parte de la campaña Así funciona la política Alianzas Las que sean necesarias para construir un futuro democrático En libertad y de prosperidad económica Todas las que sean necesarias Esto es muy raro porque Yo a veces no me acuerdo Pero Lenín Moreno es presidente de Alianza País ¿Te acuerdas de Alianza País? Sí, me acuerdo El número 35 Sí, claro Muchos de nuestros asambleístas son miembros de ese partido Va a haber una convención nacional en el futuro Claro, el presidente Como que ya, ya, ya Tiene el partido por tenerlo Para que no lo coja Correa Pero mucho cariño no le tiene Son Los partidos políticos No son del cariño de casi nadie en general Los partidos políticos Están en una posición difícil en el mundo y en el Ecuador Nosotros hemos gobernado con Sí, con muchos de los miembros de Alianza País Con los mejores miembros de ese partido Y con los miembros de otros muchos partidos Yo mismo nunca he sido de país Y me siento orgulloso de ser parte del gobierno ¿Ves la puerta abierta a una alianza con partidos Que hoy se consideran de posición Como el Partido Social Cristiano? Sí, es que es un proceso para buscar Un futuro democrático de libertad El Partido Social Cristiano Creo El Partido de Concertación Centro Democrático Hay varios partidos con los que nosotros Por supuesto nos sentaríamos Porque es el futuro del Ecuador El que está en el juego No se trata de De la preocupación personal de nadie Ni del egoísmo de nadie Por eso cuando le preguntabas ayer a Otto Otto no es candidato hoy Porque no está pensando en ser candidato hoy Le corresponde ser vicepresidente Nuestra preocupación es gobernar Y pensar que en el futuro Aquel que sea candidato Vaya a ganar Para continuar con lo que hemos venido construyendo Bueno, al presidente sí le preocupa Que Otto sea candidato Según el propio vicepresidente El presidente quisiera que Otto sea candidato Sí Y también tiene otras alternativas Como te dije hace un momento La mesa chica Sigue funcionando la mesa chica Sigue funcionando ¿Santiago Cuesta está en la mesa chica? No ¿Y por qué Santiago Cuesta dice que está en la mesa chica? No está en la mesa chica Tienes que preguntarle a Santiago Cuesta No, no, le he preguntado Ha estado aquí al día siguiente Que se filtró una grabación Así que he tenido la oportunidad de preguntar Santiago no está en la mesa chica No pasa ya por caranglet No No se asoma No le permite el ingreso No, no Por supuesto que sí se le permite el ingreso Santiago es amigo del presidente Amigo de algunos de nosotros Tenemos aprecio, estima Pero Santiago no es funcionario público No es miembro de la mesa chica ¿Por qué se siente todavía la presencia de Santiago Cuesta? No creo que se sienta la presencia de Santiago Cuesta Bueno, estaba solucionando un problema Que tenía que ver con el ARCSA Y el Ministerio de Salud Pública Eso fue a finales del año Por petición de un amigo suyo Se sentó con ese mismo funcionario Que había denunciado a lo anterior El ex ministra de Salud Se sentó como un tema personal Buscando solucionar un tema para el país Fue grabado en una actitud artera de una persona La persona tendrá que responder ante esa grabación Buscar solucionar los problemas del país Nos corresponde a nosotros dentro o fuera del gobierno Bueno, luego ser parte de las decisiones más importantes del gobierno Sin ser funcionario público No, eso no lo hace nadie en el país Terminamos con esto, Juan Sebastián Roldán Calificaciones para el gobierno a tu criterio ¿Cómo se califican ustedes en materia económica? Muy bueno ¿Cómo se califican en materia de seguridad? Bueno ¿Cómo se califican en materia de democracia? Extraordinario ¿Cómo se califican en materia de corrupción? Lucha contra la corrupción Bueno Quedan cosas por hacer Yo tengo este problema De que me eduqué en un colegio En el que el 20 sobre 20 no existe En el que En el que si sacabas 16 Era una buena nota Y tenías que trabajar para el 20 Tenemos que trabajar en seguridad Tenemos que trabajar en economía Es una tarea muy grande Porque es un problema serio Vinculado con grandes grupos de criminalidad En el área de seguridad Y con haberles caído a patadas A los inversores en el área de economía La confianza se restituye difícilmente Y se destruye rápidamente Y nosotros estamos en el camino de restituirla Con paciencia Con cuidado Con responsabilidad Con honestidad Con decencia Y con los mejores funcionarios para hacerlo Richard Martínez en economía Y María Paula Romo en gobierno Esto es otro candidato por lo que veo No, y Otto también Y Juan Fernando también Y Agustín Albán también Y Carlos Pérez también Y Monserrat Kramer también Creo que tenemos ministros de primera Que serían grandes presidentes Hay un par de nombres Que ni siquiera conozco Los ecuatorianos los conocerán Ministro Juan Sebastián Roldán Gracias por acompañarnos Siempre es un gusto Terminamos con mi conclusión de esta mañana Esto es el punto final Lo natural esta mañana sería pronunciarme sobre la visita del Ecuador a Washington Pero ya lo he hecho Y me ratifico en el aplauso Por los funcionarios que lograron el acercamiento Entre los presidentes de ambos países Y los acuerdos firmados Me preocupa esta mañana Porque más allá de las risas Y más allá de los memes Que pueda generar el señor Jaime Vargas Me preocupa que dirija o sea el portavoz De un movimiento como el movimiento indígena Que ha gozado del respeto, el cariño De la mayoría de los ecuatorianos Durante casi tres décadas Me preocupa que el movimiento indígena No se dé cuenta del daño que se hace A sí mismo y a la causa Me preocupa que sigan encargando En voz de un pelele De un señor que no puede conjugar los verbos De un señor que no puede juntar dos ideas La tarea de levantar y construir una opción política Me preocupa que no se den cuenta Que es que cuando los ponen a Vargas y a Isa Frente a frente sabemos cuál de los dos Sí tienen neuronas Es evidente que el señor Leonidas Isa A pesar de su radicalismo Es una opción mucho, mucho más válida Para ser portavoz de un movimiento Que merece un vocero a su altura El señor Vargas no lo es Y no solamente por las babosadas que dice Sino también por el poco respeto a las instituciones Por el poco respeto al funcionamiento democrático Por su capacidad de delinquir en televisión nacional Y salir al día siguiente con cara de Yo no fui, de yo no hice nada De me están persiguiendo Mientras el movimiento indígena no entienda Que está perdiendo una oportunidad de oro Por tener a un payaso con la cara pintada al frente Va por muy, muy mal camino Consejo sano Díganle al señor Isa Que le cierre la boca al señor Vargas Que le diga que ha valido Vargas Y que él es el vocero Aquí nos vemos mañana Otro tema, otro entrevistado Mismo entrevistado me acompaña James Miller El expresidente de la Asamblea Nacional Qué gusto Ahí nos vemos Gracias 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 Gracias